Oye, ¿por aquí? No, no, no. ¡Por aquí! ¡Ey! En Los Molinos queremos invitarte a vivir una experiencia diferente. Para que la puedas disfrutar, por favor, cierra los ojos y prométeme que no los vas a abrir hasta que te lo pida de nuevo. Primero vamos a verificar que tengas cada audífono en el oído correcto. Este debe ser el auricular derecho. Y este, el izquierdo. Si los tienes al revés, por favor, cámbialos. ¡Empecemos! Dicen por ahí que para que un sueño se cumpla, primero hay que soñarlo. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer. ¡Vamos a soñar! Este es el nuevo Renault Sandero Life modelo 2021 que podrías ganar registrando tus facturas. ¡Huele! ¡A nuevo! ¡Dale, enciéndelo! ¡Vámonos de paseo! ¿Qué tal si nos vamos a dar una vuelta por el oriente, ah? Pero pongamos música para animar el ambiente. Uy, parece que va a llover. Mejor cerremos las ventanas. No vamos a dejar que se nos moje la cojinería nueva. Mira, ya estamos llegando al aeropuerto. El nuevo túnel nos acercó mucho al oriente. Mira, mira, mira. ¿Qué tal si nos bajamos aquí y nos comemos unas deliciosas fresas con crema? Bueno, hasta aquí te acompaño en este sueño de tener carro nuevo. Lo demás es de cuenta tuya. Sigue registrando tus facturas hasta el 17 de enero de 2021 a través de nuestro WhatsApp y participa en el sorteo de este espectacular Sandero Life 2021. Guarda este sueño en tu mente y atesóralo en tu corazón. ¿Por qué no? De pronto se te cumple el sueño con Los Molinos. El placer de comprar y divertirse. Centro Comercial Los Molinos. Ya puedes abrir los ojos.